Blanco todo el pedo, a mi me gusta mucho el color blanco Que bueno que los vatos de las puertas dejaron todo con hule Porque si no, se me ha hecho un desmari con la puerta El color blanco da, da paz Mi madre quería, tenía tres casas blancas Ah no, la otra era Rosita bien, la gente de Lorenza la pintó Si Nomás que mi hermana, ahora si se va a llevar su friega Andar subiendo acá arriba Miren todos los desmari, allá andan pintando, allá y acá ¿Qué? ¿Quién es? ¿Pero eres su hijo o no? ¿Le dices ahorita? ¿Le dices ahorita a mi hijo? ¿Los pintores? ¿Y se escuchan allá todavía? ¿Está? Ah, es que hay uno todavía ¿Cómo va a ver a Nane? ¿Por qué te diste? Saludos, dice en vivo, a ver, ¿cómo es aquí? A ver, a ver A ver, espérenme Es que tengo acá A ver Dice buenas tardes Estábamos esperando El en vivo Saludos para Tachita Saludos para tus hijas, gracias Martita Reyes López Marta Reyes López, gracias Pues miren, ya saqué mi cuarto para acá, ahora ya Es que andan pintando, oiga Dicen cuál es el cuarto más grande El cuarto más grande es este que da aquí al puente El que da aquí al puente Es el cuarto más grande Porque el cuarto más grande llega desde esta orilla Hasta allá, miren A ver El cuarto más grande aquí del hotel Llega hasta allá, miren Hasta allá Y ese se va a rentar, ¿saben en cuánto? En 15.600 la noche Así para que vayan apartando su noche Ya me dijeron Que el cuarto presidencial se va a rentar en 15.600 la noche ¿Qué pasó mi amor? Ay, papá Ay, ñeño Ay, ñeño Mira, conozco a la coco, raza Nada más que cuando haga pipí Les pido que cierren los ojos Él es el que acompaña a mis niñas siempre Ya en su casa, mira Mira, mira, ya anda ¿Qué pasó? No, que se vayan para allá No se vayan ¿Para qué te andas alistando, hermana? ¿Para qué te andas alistando, hermana? ¿Qué, mi amor? ¿Vamos a jugar? ¿Qué puede hacer esto? Ah, miren Acá andan pintando acá Y acá Acá también van a alistar Ya va a pintar A ver, dale Paz, Holguín Saludos, paz Allá andan con mis niñas Es que ya salieron de vacaciones Y entonces vienen conmigo Mientras Porque Porque la casa allá Con la contadora Andan pintando Entonces Como andan pintando Me trae las niñas acá Para que los pintores Allá hagan su jale Y yo saqué mi cama Acá para la sala Miren por qué Oye, está muy pesado Este balón, ¿eh? Bueno Déjame saludar a la raza Déjame saludarlos un poquito, ¿eh? Porque me gusta mucho Poder saludar a la gente Que nos sigue Ahí los voy a saludar, ¿eh? Aguántame Para que me digan ¿Estás tan duro? ¿Estás tan duro? A ver, déjame saludar un poquito Yo te voy contigo, mi amor, ¿eh? Déjame saludarlos Sí, están poniendo primero Sí, Javier López Primero le echan el primer Dices, tú es el Aquí le llamamos Este, ¿qué? Te enseño a hacer el este Que te dije hace rato A ver Aquí le llamamos fondo Acá te lo pones Acá, en el Y lo puedes hacer Este pie para acá Te queda acá Cuando está acá Y lo haces así Ay, carajo A ver, ¿a otra vez? Sí Miren, la bebé la nena Ahí, miren Ahí los voy a saludar, ¿eh? Permítame, permítame Este pie Te pones para abajo Y este pie lo haces Para acá Y que Pe para acá Para cuando ya lo tengas Así ya me haces mi pie Ay, carajo Eres muy buena A ver Déjame saludar la raza Saludos Desde Guasaba, Sinaloa Un abrazo Sabita Rodríguez Más gusto que andes por aquí Agradezco mucho a las personas Que me siguen Muchas, muchas gracias Ya me voy a cortar el pelo Oiga, para no dar una mala imagen Aquí, mire Ya me hace falta Un corte de pelo Verónica García Saludos, Verónica ¿Cómo andas? Acá Mira, mira Y se va a ir hasta mi sombrero ¿Quién te prestó ese sombrero o qué? No, ya lo estrené No te has fijado Me lo llevé dos veces Hasta la horreda ¿Cómo te lo pones? Cuando llegué Nomás yo no sabía fijar Porque se lo romé Me lo pongo así ¿Así? Vamos, cabrón Te llegan a parar los soldados Te van a dar una calentada Porque es sombrero de ellos Así andaba Pero tú ya No te fijaste Cuando llegué No lo agarré No sé si este cargador Sea de ella o de mi ¿De quién? De la muchacha No, de ella no creo Pues aquí tenía Un teléfono conectado Hermana Pero no vas a conocer Tu cargador No te pases tú ¿Por qué esto No lo van a tener adentro? Pregunta Pues pregunta A ver si ahí No creo Ábrele ¿Mi cargador? ¿Mi cargador? ¿No te quedaron ¿No te quedaron Ahí? Sí Me quedaron Una bajita No sé si se haya puesto Por favor No sé por qué La muchacha Aquí está conectado Para los demás No sé si ustedes No sé si está Por favor ¿Qué sale? ¿Qué sale? Por allá Me dejo Gracias De cartón De regalo Sí A ver ¿Qué dice ella? Vamos a ver Sí Ah no Es de acá Pon aquí arriba Hermana Sí Sí Dechables Que Sí Déjame saludarlas Tiene mi hermana Ya anda lista Porque se va a caminar Miren Voy a arreglar Oye hermana Si compro una caminadora ¿Te subes? O no O si O si te gusta estar caminando En la pinche calle Dile neta Porque Si no es para no comprarla ¿Te gusta estar caminando En la calle? Pues ¿para qué te compran Una caminadora? No Pues esas son buenas Pero la cosa es que aquí Si me pongo a hacer ejercicio Aquí adentro Me caigo Allá afuera Si se puede No Pero luego siento bien cortito Y la caminadora Yo y yo Pues por eso te digo Pero yo quiero saber Si la compro Y la mayoría de veces Te vas a ir a hacer A caminar en la calle Pues entonces no la compro ¿Para qué chiquen la compra? ¿Para qué estoy ahí? O sea una como la de la contadora Sí Pues esa es la buena Bueno La ponemos en un cuarto Dice Ángela Martínez Que si no está caliente Para caminar Está nublado ahorita Hombre aquí está fresco No Hay piedras ahorita No pues Si entiende Seguro Que ya van 16 Que se han rojado Dan el cuartazo Y quedan Ayer se murió otro ¿Otro? Tiene como 5 días otro Y tiene como 9 días otro Y tienen que caliente Estas piedras negras ¿Y tu hijo así te ha querido? Dice que no Que se va a esperar No va a esperar No va a esperar Dice No sé Que se ponga A ayudarle a A Lorenzo Que no se haga güey Pero que se comida Es que yo veo Que él como que se agüita Se lo regañan Yo conozco a Lorenzo Yo tú lo conozco también No Ya soy Lorenzo A mí Lorenzo de chiquillo A mí me pendejeaba Estaba chiquillo Cuando llegué en el 86 Él me pendejeaba A mí A mi comadre Lupe A María Luisa No la pendeje Ni a mi comadre Me eche Nomás a mí A mi comadre Lupe Ir a pendejas Esto se hace así Nos enseñó Vino Se fue para Lázaro Cárdenas Allá fue mi papá Y mi mamá Por él se fue para allá Cuando mi papá Lo regañó Y entonces Ir a pendejas Échenle el ajo al aceite Para que puedan dorar Las mojarras Y los pescados Nada de harina Que ocupamos ya Porque él nos enseñó Pero así nos trata Él y yo no siento feo Los pendejas Pero es que así es Para él Él así es Para él El chavillo Así hace bien Así bien grosero Pero Pero es buena gente O sea nada más Así habla groserías Pues eso es lo que yo quiero decir Y entonces El hijo de Tacha Pues se siente por eso Digo no sé Nomás pienso No puede trabajar con Lorenzo Yo digo porque No me quiere con Lorenzo Y él así es Le salen groserías Para él es normal Es que le digo Dice mi hermana Que no se vaya El hijo de ella Para Estados Unidos Porque están muy peligrosos Ahorita Se están mirando la calor Digo irse ilegal De allá viene Pero pues Le vale gorro Ya se quiere ir Entonces creo que se va a esperar Pero yo le digo que se Ponga a ayudarle a Lorenzo Y pues ahí con Lorenzo Pues como es familiar Lo puede alivianar ¿Verdad? Saludos desde Guasaba Y Sinaloa Sabita Saludos Ya te saludé ¿Verdad? A ver ¿A quiénes más voy a saludar? Déjenme ponerle aquí Porque voy a saludarlo A raza Sí muy caliente Piedra Negra Sí región Carbonífera Changuito Dice Idalia Alonso Esqueda Saludo Idalia Gracias por tenerte por aquí Y comparte la transmisión ¿Eh? Este Ahorita los voy a saludar Porque por eso me Voy a agarrar el tiempo aquí Para saludarlos Porque Hay que ser muy agradecido Hay que ser muy agradecido Con la gente que me sigue Y es lo que trato de decirle A la gente que Que hemos logrado ayudar Que sean agradecidos Aunque la mayoría de veces No lo logramos Pero bueno Verónica García Castañeda Tacha no tiene calor Porque acá en Culiacán Sinaloa Es un infierno Sí Verónica Lo que pasa es que aquí Durango Es más buena La La El ambiente Es este Más fresco Aquí en Durango Sí está caliente Pero digo Aquí en esta casa Donde estamos No es caliente Porque Aunque no tiene aire acondicionado Todavía Como tiene una estructura Metálica arriba El sol nunca pega aquí Entonces aquí Se mantiene fresco Porque Ya ven que cuando le pega A una casa El sol Se calienta Y pues te da calor Mire Ahí está una estructura Metálica arriba Pásale mija ¿Qué vas a hacer ahorita? Mira llévate la La esta La aspiradora Ahí está la manguera Y aspira bien Pero bien bien La ventana de mi hermana Del cuarto de arriba Donde echamos los muebles Exacto Y limpia bien el vidrio Pero bien limpio Los tubos también Porfa Porque está bien Bien gacho ahí Entonces Aquí Tiene estructura metálica Allá arriba Mire ¿Qué quiere decir? Que la casa Pues no está caliente No está caliente Entonces Pero si el sol Estuviera pegando Directamente A la casa No Pues si se pone más calentito Pero tomas el clima Está más bueno aquí El clima no está tan feo Como en otras partes Porque si Le digo si Me han dicho que es Allá para Monterrey También dicen La gente La gente que me sigue aquí Que se pone feo Saludos Mi hermana sí Mi hermana es bien chistosa Ahí anda ahorita Ahí anda platicando Con la chava Que anda limpiando Va saliendo del baño Va saliendo del baño Ni en el baño Dejes de platicar Tu hermana Dice Esa es Se la lleve Ya conecta la mica Y ahí la prendes Esa es Yo tengo una caminadora En el garage Si está frío O en tiempo de calor No me afecta Y camino bien a gusto Mira Ángela Martínez Y esos ganchos Hermana Los vamos a ir para arriba Son los caminos Con los vestidos Pero para que los guarden Pues sí Sí, sí De todas maneras Ya que pongan clóset Me vas a coser en la mano aquí Va a caer dinero Yo creo Va a caer dinero Sí, mira Lo que podemos hacer Hay un cuarto Que se puede poner bien La caminadora Mira amiga Amiga Ángela Martínez Aquí Podemos poner la caminadora En este cuarto De aquí arriba Es un cuarto chico Como este De aquí abajo Aquí en este cuarto Y ahí miras para afuera Y miras para allá Para afuera Porque se mira para allá Se mira para afuera pues Porque la barra esta Está más abajo Entonces Voy a ir a comprar A la caminadora ¿Saben qué? La verdad A ustedes que me siguen Yo les voy a decir que Que pues nos hace falta Hacer ejercicio A mí principalmente Pues yo he engordado Han engordado mi hermana Y he engordado yo Y este Y pues ahora sí Que si quieres comer Como come uno Y no bajarle la comida Pues ponte a hacer ejercicio Para que me dé menos Las calorías Entonces sí Necesito Adela Valle Saludos Changuito desde Washington Dice mandame un saludo A mi hermano Lucio Que vive en Durango Saludos para Lucio Que vive en Durango Lucio Valles Me imagino De parte de Adela Valles Gracias amiga Por seguirnos Y este Y compártenos por allá Compártenos por allá Deje prender a los de aquí Así Entonces miren Andan pintando Permíteme Y por eso Mis niñas Andan ahí Miren Ahí están mis niñas Miren Y yo contento De que estén aquí Mis amores Entonces sacaron mi cama ¿Qué? ¿Está bien gordo Coco? ¿Qué pasó mi amor? Sí Sí Ahí está el Coco Mira Y ahí está la tacha Mira Y te digo La cabeza No me sirve Fui por el celular Y me lo saqué De ver Está muy complicado Por eso no se quería Cambiar para arriba No lo quería Ay me pongo Caraca Aquí abajo Unos animales Para arriba Por eso no se quería Ir para arriba Miren Porque la Hermana Hace ejercicio Está bien que se te olvidó Te gusta estar Pero ya subió dos meses Por él Y no lo traigo Ya subió dos meses Por el celular Y se lo olvida Mira ahí va otra vez No la buena noticia Que bueno Alicia Este Romero Saludos Alicia ¿Cómo estás? A ver Rosy Y barra Saludos Chiquito y Atacha Desde Montemorelo Nuevo León México La tierra de la naranja Dulce y apetitosa Directamente desde Montemorelo Nuevo León México Mándese la niña Mándese el niño Dele su canasta Dele su morral Dele 20 pesos Que por solo 20 pesos Naranja le vamos a dar ¿Yo vendía naranjas? De Montemorelo Sí Yo vendía naranjas Mándese la niña Mándese el niño Dele su canasta Dele su morral Dele 20 pesos Porque por solo 20 pesos 10 naranjas le vamos a dar Mándese la niña Dele su naranja Dele 20 pesos Dele su morral Dele su canasto Si no le da 20 pesos Naranja le vamos a dar Mirna Mireya Valle Saludos Alicia Este Romero Saludos Un saludo de mi trabajo Dice Desde mi trabajo De remodelación de casas Desde Halton City, Texas Bendiciones La Morena Martínez Ande Mire que bonito Papá Dios bendiga tu trabajo Este Remodela casas Mire Que fregón Ya Este es mi iPhone Mira Pues es mentira Pero lo compró El gringo allá En Igor Paz Y decía Android Él es tres cosas Samsung, Android Y no me acuerdo que más Y se apagó Nomás Dicía una palabra Voy a ayudarlo A ver A ver Quien arregla teléfonos Por aquí La conexión Para que arregle esto Que nos cobre Es nuevo Es nuevo Tiene como Cuatro meses Que nos cobre Y ya si quiere publicidad Pues ya sabes Que la publicidad cuesta Pues Hacemos un arreglo Pero no Que nos cobre Y para que arregle El teléfono A mi hermana Si alguien por aquí De los que me ven Arregla teléfonos Por aquí Lo que no sabes Mari Sánchez Que es lo que Me dijeron los jefes Saludos Victoria Saucedo Saludos desde Monterrey Que bonito Monterrey Me encanta Monterrey El presidente Donde está Ya se fue Eduarda Berlín Berlín Hernández Ya se fue el presidente Cabrón Las cosas Están muy raro Hermana Beatriz Arco Saludos Adriana Campos Santificado Tacha Saludos Irma Arias Miren ma Mucho gusto Verónica García ¿Qué hora son? Son las A ver Pues aquí tengo Mi iPhone No el tuyo No sapo A veces agarro Los de los teléfonos Caros de él Ay Esto no es Le ve la manzana Las 2 13 ¿Cuántas horas Voy a echar caminando? Cuatro horas Pero voy a buscar Una sombra Me meto en ley Y ahorita se quita Nomás que voy a ver Tiene una regla El celular Me lleno una botella De agua No creen que me gusta Comprar Aquí traigo Los azulitos Que me dio mi hermano Pero no Yo lleno Una botella De agua aquí Y estoy pendiente Con lo otro Que te debo Hermana Pero pues Tú me dices Uno más Tantearle Porque Está mejor que no tengas Para que así Si te piden No hay Te tarda más El dinero Si es que le pago A mi hermana Su mes Saludos desde Texas Changuito Itacha Sus princesas Compartido Mari Bravo Gracias Mari Gracias a la gente Que comparte mis videos Muchas muchas gracias Desde Texas Mira Y a quien más Tengo por acá Dice Chango Compré una bicicleta Para bajar de peso Para tacha Que se ponga bolsa Yo sé que Mire Si compro Voy a comprar una caminadora Pero ni la va a usar A ella le gusta andar De callejera La voy a comprar Porque yo te la necesito Y la caminadora Yo ya una vez Bajé de peso Raza La caminadora Que está Con la contadora En esa Bajamos de peso Este Yo hice como Un año De ejercicio Y bajas de peso Para uno Viejo La verdad Que ya está Entre más está pasando El tiempo Más difícil está Pero se baja De que se baja Se baja Nomás que ahorita No la voy a comprar Porque Dijen que pase El reto de tacha Porque si le compro La bicicleta La estoy ayudando A que baje de peso Y luego yo voy a perder Económicamente No, pero ya no lo hiciste Hermano Pues ya Vas a hacer dos meses Saludos Silvia Moreno Saludos 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 A ver Silvia Moreno Saludos Fíjense que voy a A cambiar Ya saben Ahí va tacha Si oyen un ruidito Aquí Raza Es el ruidito De aquí De que andan Andan pintando Doral Chávez Saludos Paulina Miranda Rosales Buenas tardes Saludos Desde San José California Gracias Lleve el celular En donde arreglen Celulares Necesita Resetearlo Por eso se le puso El Android Fíjate lo que pasa Que no carga Va a hacer algo mal Acá del centro De carga Este Soy el Chango Oficial Buenas tardes Changuito Mándame Su cuenta Por favor Quiero mandar dinero Para Bueno Vamos a ver Ahí está mi celular Silvia Ahí está mi celular Este Yo no te voy a Contactar Ahí está Mi 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 celular Si algo Pues Te mandamos de regreso Un video Cuando Un ejemplo Aquí está una persona Que dice que le quiere mandar A la señora los anillos Te mandamos un video De regreso Donde la señora los anillos Te dé las gracias Por tu dinero Sale Este A ver A ver A ver A ver Brenda Ramos Hola Chango Desde Texas Salud Bendita Gracias Changuito Ay aquí está una chismosa Anda Este Salud desde Texas Changuito Itacha Y a sus princesas Gracias Mari Bravo Te saludo Gracias Muchas gracias Janeth Mateu Saludos Chango Bueno fue el de la bicicleta Hace rato Las naranjas de aquí De California Están muy ricas Dice Ángela Martínez Saludos a toda A mucha gente de California Espero que siempre me compartan Porque No sé Yo pienso que California es donde más me siguen Quiero que me sigan De todas partes Pero el estado de California Creo que es donde más me siguen Paisanos Gracias Muchas gracias Saludos desde Monterrey Victoria Saucedo Este Solo deje de cenar Muy noche Y acostarse Pierde peso La sandía es buena Fíjate que aquí hay una sandía Que vamos a cortar Y vamos a hacer un video Con esa sandía Porque mire En Facebook En Youtube En Youtube Perdón Nomás que ya se va a echar A perder Aquí está Nomás mire La vamos a lavar Y quitarle la tecata Mira Y se queda bien bonita La sandía Miren acá Ya anda limpiando La ventana Tacha Porque Si se la quita ¿Si se la quita? ¿Si se la quita? La ventana Miren como se la quita Si se la quita Este Yuris Ya se lo puedes quitar El Yuris Este Bueno Por eso se la quita Con calma A ver Espera Miren La quita Bien 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 Y lo justo La pasola de afuera Para no dejarla Ya Esa es Esta parte Mira De aquí De acá Y poniendo Aquí Le tienes aquí La taza Para que limpi No Los tobos De aquí Lo limpi Bien Con una aspiradora Se saca bien La basura Que queda así Dice La Morena Martínez Amiguita linda Solo deje de comer Azúcar, harina Soda Y cebada Con menos De tres veces Baja Por de baja Porque baja Gracias por tu mensaje Hola buenas tardes Changuito y Tacha Gracias Irene Galván Saludos Es un gusto Tenerlos por aquí Muchas gracias Este A quien más saludo Saludos Changuito A Audrey Y sus hijas Y a Tachita Dios me los bendiga Dios te bendiga también A ti Rosita Cadena Gracias por seguirnos Rosa Cadena Siempre gracias Muchas gracias De corazón se los digo A toda la gente Que nos sigue Y que comparte Los videos Gracias Y aunque no estemos En vivo Este Y lea Danita Díaz de León Vamos a seguir Tu consejo Dice que hay que No se va tan tarde Dice Viéramos de armar Un reto De quien pierde Peso En el reto Del Changuito Si armáramos Si armáramos un reto De esos Hasta yo le entrara Se imagina Este Si se ve Más delgada Tacha Pues si Pero no me ganó El dinero Que Que decíamos Que Que me iba a ganar Se acuerdan Que Le dije que se bajaba De peso Por ahí Le ofrecí Una Una buena Lana Saludos desde Houston Doral Chávez Te saludo Gracias Paulina Miranda Rosales Saludos Buenas tardes Bendiciones para ti También desde Culiacano Saluda Verónica García Castañeda Y este Y Silvia Moreno Saludos para todos ustedes Pero si Tacha no Bajo Quise decir al principio Si Verónica García Castañeda Gracias Saludos Changuito y Atachita Desde Piedras Negras Coahuila Cuídense mucho Gracias Sandra Sandra Garza Y pues aquí está mi niña Estoy contento porque Porque aquí está Nada más que sacaron Mi cama Porque acuérdense Que van a Andan pintando allá Los cuartos Bueno andan alistando Para pintar Andan Pintando ese cuarto De ahí Y aquel de allá Entonces sacaron Todos mis tiliches Y ahí están Mis niñas Miren Ya ven que los niños Con internet Son felices Ahí está la bebé Danay Miren Y Coco Miren Miren cómo está el Coco Miren Qué vida La de Coco Miren Ay Coco Huevón Coco Míralo Ahí está el Coco Mira Mira Ay Coco Huevón Qué traes Coco Qué traes Cabrón Es el bebé De la casa De mis niñas Míralo Ahí está el Coco Saludos a la gente Dile hola Bueno Me da gusto saludarlos Los voy a dejar Y ahorita voy a ver A dónde llevo A mis niñas Porque no se aburran Saludos desde Sausillo Chihuahua Saludos Taina Martínez Gracias por estar aquí Taina Muchas gracias A la gente que nos visita Y que comparte los videos Gracias Muchas gracias Bonita tarde Adiós